Bueno, Tristán, pues aún puede caer más la cosa. Bueno, venga. Te voy a presentar a un desgraciado que trabaja con nosotros. Tú dirás, ¿otro más? Pues sí, este es el mayor desgraciado del programa. ¡Qué maravilla! Y generalmente pues hace canciones a los invitados porque no nos gusta que se vayan de vacío. Cuando uno piensa que no se puede ir más abajo, se puede, ¿no? Se puede escarbar, escarbas en el fango y ahí aparece Tony Nievas. ¡Hola, Tony! ¿Cómo estás? Hola. Hola, estoy aquí en el sótano de la radio. Hola, claro, ahí está bien. ¿Te han bajado los tranchetes y el jamón york que he mandado para ti? No, ni eso. Le he chupado los zapatos a un redactor. Tristán, me tienen aquí porque una vez mordí a un invitado y quería ofrecerme como actor para ti. No, porque si me querías como actor, si necesitabas un calvo con bigote en alguna película o en alguna obra, pues que me tienes aquí para lo que quieras. Y te he traído un tema. Si quieres no le puedes ni contestar, es un desgraciado, está acostumbrado a que no le contesten, ¿sabes? Es igual, es igual, que no me conteste. Le he traído un tema musical porque he estado también investigando en el IMDBDB toda su filmografía y, bueno, he llegado a una reflexión. Escuchamos el tema y luego lo oímos. Venga, vamos a ver la canción que ha hecho a Toni Nievas a Tristán Ulloa. Estoy muy triste ahora. Tienes problemitas. All right, come on, come on. Oh, yeah. Es un chico divertido, siempre tiene una gracia para ti y en las fiestas, siempre la lía con las chicas y los amigos. Es raro que no lo llamen para hacer comedia si él se pregunta por qué. Será por sus ojos, será por su pelo, su cara de tío interesante, pero solo le ofrecen personajes de mucho sufrir. Es Tristán Ulloa, no te pongas triste. La culpa es del IVA cultural. Cuántas veces vi Lucía y el sexo que casi me cargo el DVD. Tristán Ulloa. ¡Uh! Ahora estoy muy triste yo. Estoy muy triste. ¿Qué talento tienes? ¿Quién se dice que el talento bebe de la amargura? Qué bonito, qué bonito tema. Estoy emocionado, estoy emocionado, Toni, de verdad. Sí que es verdad que hay poca comedia en tu filmografía, ¿no? Sí, tienes toda la razón. ¿Tú te ves en un club de la comedia o en la casa vecina o algo así? A mí me encantaría, pero no sé, no sé, la gente, pues lo que tiene, perjuicios y tal, no sé, me encantaría. Yo empecé haciendo comedia en teatro, pero bueno. Y como actor de teatro, una pregunta. ¿Tú has escuchado alguna vez la expresión, me gustó más la adaptación de teatro? No. Nunca ha pasado, ¿no? La adaptación de Lucía y el sexo, la adaptación al teatro. Oye, una cosa, ¿es verdad que tienes rayado el DVD de Lucía y el sexo? No, no, yo vengo de los tiempos del VHS. Y yo te vi en directo, esto es un dato cierto, en Mallorca hace casi 20 años cuando viniste a presentar aquella de Arrededores, Encarna y Arrededores. ¿Cómo 20 años? Marta y Arrededores. Marta y Arrededores. Si tú eres un niño, un niño que se ha quedado calvo, pero eres un niño. Un niño calvo con bigote. Acuérdate de tu bigote. Pues la vi, la vi. Y saliste a Senabre los ojos, que lo he leído en el IMDBDBD también, y la volví a ver y no sé, pero ¿dónde estás en esa película? Es que se te cae el chicle y te lo pierdes. Pero lo tienes ahí como un pilar de tu filmografía. Salgo ahí como en una escena con Eduardo, algo de camarero, viene Eduardo con su cara deformada y nos tomamos una copa. Vale, eras tú. Claro, Toni, pero si es una secuencia que todo el mundo recordamos. Gente que te para por la calle para decírtelo, oye, te vi en... Tristán, a mí me ha pasado que sale que estoy en Sobreviviré, en la película, que fue mi primera película, y la única escena que hice la quitaron. Es decir, no salgo. Pero parece que me he visto en mi biografía. Oye, y cómo lo... A mí me pasó con El Padrino. Y cómo... La obra social del Palomar. No sé, querido radioyente, a todos nos gustaría tener un hijo guapo, un hijo estudioso, una persona con valores, que le fuera todo bien en la vida. Pero sabemos que, desgraciadamente, no siempre es así. Y hay en este mundo muchos desgraciados, gente a la que no le salen bien las cosas. Y de todos ellos, el rey está en este programa, la persona más desgraciada del mundo. Una persona que se quedó calva antes que su padre. Toni Nievas. ¿Cómo estás, Toni? Bien. Hola, Toni. Se ha reído nada más verte. Ya está bien, ¿no? La guasa que tenéis conmigo, ¿no, Raúl? El rincón del desgraciado, Toni. Tú me quieres herir los sentimientos, ¿vale? Para nada. Queremos ayudarte, Toni. El único amigo que tenía en Facebook me eliminó porque no le invitaba a eventos. Y mi padre el otro día me llamó por teléfono para pedirme a ver si le iba a devolver el dinero de la paga semanal. Yo cuando estoy triste me pido una pizza, un buen baño, un disco de Sting y una paja. Y luego me hincha a llorar, me hincha a llorar. Esta semana, para que veas que no soy un desgraciado y que no soy un triste, te he traído un documento histórico, ¿vale? Para que veas que me lo trabajo, que me trabajo bien la sección. Te he traído una entrevista con el hombre del momento. No hace falta, Toni. A mí me gusta que tú hables de lo desgraciado que eres. A mí no me hace falta que traigas entrevistas con nadie. Yo soy una persona divertida, ¿vale? Mi película preferida es Titanic. Yo con el final de Titanic siempre me río. Cuando la gordita se queda en la tabla y él se hunde. Qué desgraciado eres. Y él se queda como un polo, ¿vale? Se queda ahí como blanquito, ¿vale? Si queréis. Sí, claro que sí. Si queréis. Qué desgraciado eres, Toni. Venga, a ver, ¿qué has preparado? Vamos a verlo. He traído un vídeo, una entrevista. Verídica, además. Sí. No me la he bajado del torrent. Entrevistas así serias para El Palomar. Hoy entrevistamos a Pablo Iglesias. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de que me hayas invitado a tu programa. Pablo, está muy liado todo el tema de la política, así en el mundo, en el exterior. ¿Qué me puedes contar un poco en profundidad sobre lo que está pasando en el mundo? Bueno, bueno. Ahí hay mucho lío. La gente no está de acuerdo y está todo el día de peleas. Pablo, ¿finalmente se pondrán de acuerdo los partidos políticos de una vez para llegar a un acuerdo total de las cosas? Uf, meloda pregunta. A mí lo que me interesa de verdad es jugar al Minecraft y hacer casas y todo, y de verdad. Cuánta profundidad, Pablo. Cuánta sinceridad en tus palabras. Encantado por tenerte en el programa, en El Palomar. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Vaya exclusiva nos has dado una entrevista con Pablo Iglesias. Sí, me la rechazaron en la sexta, pero bueno, la tenemos aquí. Y la semana que viene posiblemente tenga a Ricky Martin también en exclusiva. La entrevista la intenté hacer con mis gatos, pero ha colado, ¿no? Lo de Pablo Iglesias, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Por qué no sigues hablando, contando cosas de desgraciado y yo te corto llegado el momento? Que eso sabes que siempre me hace gracia. Pues el otro día intenté darme a la droga, pero no me quisieron. Un poquito más, que te corto ya. Yo nunca estoy triste. Yo a veces me levanto a las dos de la tarde y miro mi agenda y veo las cosas que tengo a tope del día. Venga, córtale, córtale, que es un desgraciado. Siempre funciona, ¿eh? Cómo mala dejar a la gente...